Comienza 3, 2, 1, juego Caza libre, caza libre Aguas, aguas Ya, ya, ya estoy aquí adentro Abajo, abajo Espérate No, está libre Está libre también arriba Estoy arriba Ya, ya, ya Ha, ha Ya, ya, ya ¡Voy a hit! ¡Voy a hit! ¡Sí, sí! ¡Voy fuera, voy fuera! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Juego! ¡Libre el túnel! ¡Avanza más! ¡Avanza más, monos! ¡Ya estoy en el túnel aquí! ¡Aquí estoy yo, güey! ¡Avanza, avanza! ¡Ale aguas arriba! ¡Ale aguas con los de arriba ya! ¡Aquí está libre en medio! ¡Ale aguas arriba, güey! ¡Sí, sí le tiré! ¡Están tirando por allá! ¡Hacia ti, hacia ti! ¡Te tiran a ti! ¡Le pegué! ¡Le pegué al baldo afuera en medio! ¡Le pegué! ¡Ja, ja, ja! ¡Huevos! ¡Venga! ¡De ahí está libre, güey! ¡Para podernos cruzar hacia medias! ¡Está libre! ¡De acá no hay nadie! ¡Aquí tengo rato aquí! ¡Sí, ahí uno de arriba! ¡Nomás hay que cuidar cuando el güey se distraiga! ¡Eh! ¡Tiro ciego! ¡Ya trae, mijo! ¡Vale, sale! ¡Ale uno derecha! ¡Tiro ciego! ¿Qué pasó con eso? ¡Viste el! ¡Ponte para arriba! ¡No, no, no! ¡No trae nada! ¡Voy para acá! ¡A la casa! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Eh! ¡Voy a avanzar a medias! ¡Unos tres! ¡Eh! ¡Perga! ¡No sé a dónde me tiraron! ¡Creo que de ahí enfrente! ¡Ay, güey! ¡Ja, ja! ¡En el puto dedo! ¡Ja, ja, ja! ¡De aquel lado! ¡De aquel lado, güey! ¡Porque de aquí te pueden tirar! ¡Me están tirando del fondo y aquí están metiéndose! ¡Sí, mon! ¡Sí, mon! ¡Los del fondo! ¡Tenemos que causar avance, güey! ¡Pero el pedo es el de arriba! ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡Sí fue hit! ¡Ahí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay un mono! ¡El de las de la casita más sexuales de allá! ¡¿En esa casa?! ¡El de la casita más sexuales de allá! ¡Cúbrame! ¡Voy para allá! ¡Fuera! ¡Tranquilos! ahhh vale verga jajajajaja puta madre si 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 ahora de cabrones tiren de perros ahora si cae todo puteado si luego vámonos ya están aquí ya están aquí a la puerta tenemos cazadores vamos ya van dos de nosotros wey fuera tres cabrones tres cabrones donde donde lo tienes exactamente atras hey soy equipo como hace equipo hey trucha trucha hey Ya los vi, son dos ¡Fuera! ¡Fuera los dos! ¡Ya los dos! ¡Los dos van fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Van tres fuera! ¡Van tres fuera! ¡Ya güey! ¡Cubre ya! ¡Ya los saqué! ¡Simon! ¡Aquiro! ¡Aquí en contra esquina! ¡Fuera! 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 Si, ya lo vi ¿Está bien o por fuera? Por fuera Vente, vente, vente No Corre, corre, corre Hasta más arriba y en la orilla ¿En medio no viste a nadie? ¿Tú que vienes de allá atrás? ¿No viste a nadie aquí? No ¿No, verdad? A ver Quiero ver si no hay uno aquí A ver A ver No Hay que salir Avance, avance Está libre ¿Cómo viste ahorita? ¿Me subo? Sí Sí, solo hay una aquí en contra de la esquina Pero estás atrás, no te ve Yo les pongo unos tres ¿Cuál dijiste que sacaste? El de la izquierda El que nos estaba tirando Arre, arre El búnker de la izquierda Después de Después de la bandera grande Ya está, ya está Vientos Creo que hay todavía dos en el alto Sí, sí Queda uno Yo había visto dos ahí Yo vi dos también No alcanzo a ver los de aquí Ah, ya había alguien que está ahí delante de nosotros Ya tenemos paralelos, güey ¿Para paralelos? Sí Aquí a la derecha en el árbol Juego ¡Se acabó! ¡Listo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Juego! ¡Se hallaron! ¡Agua, agua! ¡Fuera! ¡Ya uno, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vente, vente! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Ventete, vente! ¡Miramos a uno ahí en el hoyo! ¡Revisate, revísate! ¡Híjole, se movió! Necesito que me ayuden por aquí ¿Quién se mete? ¡Ey! ¿Quién más? Ayúdenme aquí adentro, güey ¿Cómo estamos, Col? ¡Tranquilo, dono! ¡No te muevas! 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 jaja jaja E ya ya voy fuera aguanta quien me vergio cabrón jaja jaja E no mames ya voy fuera tu me pegaste wey tu me pegaste? venga chocala chocala normal le quieres chocar buena buena te paso este vergavientos jaja jaja muy buena eh si me agarro espada ni lo viendo es que me movi es que wey yo le estaba hablando a alguien para que me ayudara adentro para no descuidar allí y el wey llegó por dentro wey y yo estaba cuidando allí yo estaba cuidando allí pero me vine para acá para ver y en eso entró y me pegó la rafagiza wey ahi va a ir a que subieron? que ese wey fue? wow que buena verguiza me estaban de pegar y falta uno wey que verguiza jaja se metio muy bien eh se paso de verga no no quien andaba contigo wey adentro? dono fue el que nos chino esta pegadito así yo te pegue así eras tu edad? no 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 yo te pegue de lado y me pegó el bato de la cabeza ahi de lado no yo no me metí no el me acaba de salir apenas yo me iba a meter apenas yo nareigas yo me iba a meter apenas ¡Gracias!